¿Qué tal? Bienvenidos a Cuadriga, los saluda Silvia Cabrera. Turquía se ha convertido en el país donde la represión informativa se ejerce con mayor determinación. Tras el fallido golpe de Estado contra Erdogan, se desató una agresiva persecución contra la prensa. Hoy hay más periodistas presos en Turquía que en China. El último, Dennis Yugel, corresponsal del diario alemán Die Welt, fue detenido el 14 de febrero y 10 días después condenado a prisión preventiva que podría extenderse a más de 5 años a la espera de un juicio. Está acusado de hacer propaganda terrorista y de incitar a la violencia. Para muchos se trata de una resolución meramente política. Yugel se une así a la lista de más de 150 periodistas en prisiones turcas. El gobierno alemán y un buen número de organizaciones civiles exigen su liberación. Erdogan y Turquía, los riesgos del periodismo. Este es el tema que queremos discutir aquí en Cuadriga con los siguientes invitados. Ricardo Gutiérrez, periodista belga-español desde el 2013, es secretario general de la Federación Europea de Periodistas con 320.000 miembros de más de 43 países. Según Ricardo, estamos en una fase más represiva. Sigue habiendo medios de oposición, pero sus condiciones de trabajo son muy duras. Si abusan de su libertad, pagan. Christian Mill se ha desempeñado como periodista en Alemania, Ecuador y Rusia. Actualmente es jefe de Reporteros sin Fronteras en Berlín. Christian opina que cada día hay menos libertad de prensa en Turquía y Erdogan no debería hacerle el favor de declarar la libertad de prensa como muerta porque hay colegas que todos los días están ejerciendo el periodismo. Burka Birke, periodista alemán, trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Burka afirma que ya no existe la libertad que permite ejercer al oso de periodistas el cuarto poder en un país donde es indispensable para el funcionamiento de una verdadera democracia. Bienvenidos aquí a nuestro programa Cuadriga. Bienvenidos ustedes que nos están viendo desde casa. Los invito a ser parte de este debate. Pueden escribirnos por nuestras redes sociales o a nuestra dirección de correo cuadriga arroba DW o a la cuenta personal de Twitter arroba SCabrera S. Comenzamos ya de una vez y puedo hacer una pregunta directamente a Christian Mir de Reporteros Sin Fronteras. Christian, desde julio del 2016 estamos viendo un deterioro de la libertad de información en Turquía. Reporteros Sin Fronteras dice que Turquía ocupa el puesto 151 entre 180 países sobre la libertad de prensa. Nos preguntamos qué ha llevado a este deterioro de la libertad de información en Turquía y por qué estamos viendo tanta represión contra medios y periodistas. Bueno, primero quiero decir que ya se peoró antes del golpe, porque yo digo para nosotros, para Reporteros Sin Fronteras, empezó la nueva represión ya yo digo en 2015, cuando Erdogan y su partido perdieron las elecciones. Y en esta época para nosotros, y hablando de nuestra experiencia de asistencia práctica que damos a periodistas, empezó ya en 2015, porque nosotros tenemos la impresión que el gobierno y Erdogan como presidente, bueno, tiene una idea, una visión del país que quiere esforzar al país y los periodistas que critican a este curso y esta idea, bueno, son sus enemigos básicamente y el golpe del año pasado básicamente fue una ocasión cuando podía usar para este curso, digo, ¿no? ¿Cuántos periodistas presos hay hoy en día en las cárceles de Turquía? Bueno, es un poco difícil siempre hablando con las cifras, digo, ¿no? Como y nosotros como organización misma también hablamos de dos cifras, digo, tenemos una cifra de 40 y nuevas periodistas cuales seguramente son ahora detenidos por su trabajo. En estos casos tenemos una clara documentación de los de por qué están en presión y ya, pero también tenemos una cifra de un poco menos que 150, como 148 de periodistas detenidos hoy en día, pero con estos casos no sabemos en todos los casos por qué están en prisión, pero eso no es su culpa porque no se saben siempre las acusaciones y eso. Y entonces usamos las dos cifras, pero en 49 casos lo sabemos exactamente. 49 casos que ya se saben exactamente por qué están presos y que además se confirmaron ya que están allí en las cárceles turcas. El último de los periodistas que ha sido preso es este turco-alemán, Denise Yudgel. Se le acusa de hacer propaganda terrorista. ¿Cómo se produce realmente este caso, Ricardo? Bueno, por desgracia no es el último porque ayer arrestaron a otro. Nosotros trabajamos con los sindicatos turcos de periodistas para contabilizar cada caso. Y es verdad que es difícil tener una cuenta precisa porque muchos están en custodia, o sea que pueden salir de día a otro. Nuestra cuenta ahora son de 142 periodistas, el Yussel era el 141 y ayer se sumó otro caso. ¿De quién se trata? ¿Cuál es este último caso? No tengo detalles sobre este caso, pero la verdad es que es una situación muy difícil porque bajo el estado de emergencia, la policía tiene el derecho de arrestar a cualquiera sin motivo oficial. Claro, ese es el decreto de emergencia que se dio justamente después del golpe de Estado de Julio. Que han prolongado hace poco, en enero, para tres meses, pienso. Y el problema es que incluso los periodistas arrestados a veces no saben ellos mismos por qué los han arrestado. En la mayoría de los casos, lo que reprochan a estos periodistas es de soportar, de hacer la promoción de lo que el estado llama terrorismo. Básicamente, hasta 2015, eran los periodistas que trataban de la cuestión kurda, de periodistas que cubrían actualidad de la zona del sureste de Turquía, donde hay grupos terroristas efectivamente activos, pero muchos terroristas simplemente cubrían. O sea que, cubrir no es dar su soporte al terrorismo. Y eso ha sido siempre... El gobierno turco siempre se ha aprovechado de estas cuestiones para silenciar a toda voz de oposición o toda voz crítica. Y hoy en día, muchos periodistas encarcelados se los reprochan a formar parte de la cofradía Gulen, a la que se acusa de haber fomentado el golpe del 15 de julio. Precisamente, el presidente Erdogan dice que no hay periodistas presos en las cárceles de Turquía, que hay gente que está acusada de hacer terrorismo. Bueno, eso es su visión de los hechos. La nuestra es muy diferente. Los 142 casos que nosotros seguimos, incluso mandando observadores a los juicios, para nosotros está claro que la mayoría, si no todos estos periodistas, están perseguidos simplemente por haber hecho su trabajo de periodista. Bueno, vamos a manejar esta última cifra de 142 periodistas presos. Y quiero ahora poner atención en el caso de Denizio Yuyel, porque es el primer periodista turco-alemán que está detenido y que tiene prisión preventiva. Burkar, ¿cómo se produce este caso? Bueno, parece que él mismo se entregó a las autoridades, porque lo estaban buscando para aclarar un par de posiciones, según sus artículos que había escrito. Pero parece que él puso unas preguntas muy críticas, por ejemplo, en una conferencia de prensa, que no podía censurarse ni cortar la transmisión, al primer ministro de entonces, Tabutoglu, por ejemplo, preguntando por qué en un ataque contra terroristas se mataron tantos civiles. O sea, una pregunta completamente legítima para un periodista a poner en una conferencia de prensa. Parece que eso fue mal interpretado por las autoridades turcas, que periódicos cerca del gobierno directamente acusaron a él de ser un espía, de ser un terrorista también, porque estaba preguntando eso, insultando al gobierno. Y yo creo que... En incitar a la violencia. En incitar a la violencia, exactamente. O sea, fue un pretexto nomás, pero si uno analiza bien, eso es uno de los ejemplos del trabajo que él hizo. Otro trabajo que él hizo fue de informar en artículos sobre el ministro de Energía, que suele ser el yerno del señor Erdogan. Y parece que hay conexiones con empresas que estaban haciendo negocios con el Estado Islámico comprando el petróleo. O sea, que hay rumores de que el yerno de Erdogan esté involucrado en tales actividades. O sea, que tú podrías afirmar que esto es un caso político, lo que está sucediendo con Shushay. Pues todo parece indicar. Yo no tengo los actos en detalle, no soy ni juez ni nada, pero todo, todo, todo parece indicar que en este caso el Dennis Islámico es perseguido porque estaba haciendo un trabajo investigativo de periodista. Y eso es terrible que pase eso. Como tú me citaste con mi posición, el cuarto poder en un Estado democrático es la prensa. Y la prensa tiene que ser libre para controlar las otras autoridades, la legislativa, la jurisprudencia y el Ejecutivo. Precisamente eso estaba haciendo Dennis Islámico. Bueno, precisamente Erdogan dice que la libertad de información tiene que ser limitada. De esto vamos a hablar ahora, vamos a ver, sin embargo, este informe sobre Denizio Yugel. Es el primer periodista alemán detenido en Turquía. Según su abogado, está en condiciones precarias en las cárceles turcas. Lamentablemente no es el único. Muchos periodistas turcos, como hemos dicho, vienen sufriendo esto desde hace años. O pierden su puesto o sufren en la cárcel. Julio de 2016. Tras el fallido golpe de Estado militar, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declara el Estado decepción en todo el país y su gobierno persigue con más fuerza a los periodistas. Uno de los momentos álgidos de esta política represiva fue la detención el pasado otoño de casi la totalidad del cuadro directivo del periódico Chumhuriyet, crítico con el gobierno y uno de los más antiguos del país. El ex redactor jefe Chandundar, tras varios meses en prisión, pudo viajar a Alemania. Actualmente, unos 150 periodistas se encuentran presos en Turquía. Decenas de editoriales y emisoras han tenido que cerrar. Además, según Reporteros Sin Fronteras, les fue negado el carnet de prensa a casi 800 periodistas. En la clasificación mundial de la libertad de prensa, Turquía ocupa el lugar 151 de un total de 180 países. Algo mejor situado que el Congo, pero por detrás de Tayikistán. ¿Se ha convertido Turquía en la mayor prisión del mundo para periodistas? Bueno, lo hemos visto. Más de 100 periodistas están detenidos allá. Muchísimos medios atacados en Turquía. Ricardo, quiero hacerte la pregunta con la que terminamos nuestro informe. ¿Se ha convertido Turquía en la mayor prisión del mundo? Lo es, lo es. Hay más periodistas encarcelados en Turquía que en Irán, que en China. Nosotros trabajamos sobre el encarcelamiento de periodistas en Europa. En Europa, en toda Europa, hay 149 periodistas encarcelados. 142 en Turquía, 4 en Azerbaiyán, 1 en Rusia, 1 en Montenegro y 1 en Macedonia. 1 en Rusia y 142 en Turquía. Es una cifra sin precedentes en el mundo. O sea, que nunca, en ningún país, hubo tantos periodistas encarcelados. Ricardo, tú acabas de decir que hay más presos en Turquía que en China. Estamos hablando de dos sistemas completamente distintos. Estamos hablando de Turquía, en teoría, una democracia. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿nos estamos acercando quizás a una forma de autocracia, de autoritarismo? Es una democracia que está cambiando muchísimo. Y el mejor ejemplo que tenemos es el proceso de reforma constitucional, el referéndum del 16 de abril, que va a dar más poder todavía al presidente. O sea, que el poder ejecutivo va a estar más concentrado que está hoy. Y además, el presidente tendrá posibilidad de nombrar a jueces, que no es posible hoy. O sea, que también va a tener influencia sobre lo judicial. Y todo esto, claro, nos muestra que Turquía va evolucionando de un régimen de parlamentarismo a un régimen presidencialista, pero autócrato. Y a veces con prácticas dictatoriales. Cristian Mir, ¿qué opinas sobre eso? ¿Estamos acercándonos a un autoritarismo en Turquía? Bueno, estamos justamente en este proceso. Sí, ya no digo, porque muchas veces ya leí en las últimas semanas y meses que Turquía ya sería una dictadura. Y eso creo no es. Y eso digo, viene de una organización que tiene un panorama global. Y si lo decimos, que son las dictaduras verdaderas como China. Entonces, es algo como un régimen muy autoritario en el proceso. Pero suertemente digo, todavía tenemos una sociedad civil y también tenemos periodistas no detenidos que están intentando hacer un periodismo, ejercer un periodismo en islas de libertad de prensa. Y entonces, creo que tenemos que soportar a ellos y a creer en ellos. Y entonces, creo que no tenemos, no debemos decir que es una dictadura porque hay gente que cree en la democracia también en Turquía. Sin embargo, cada vez vemos cómo se deteriora la libertad de información. Tengo aquí unas cifras. Turquía es uno de los países que más usa Internet. Pero tras este golpe de estado de julio del 2016, las autoridades pusieron en marcha tácticas de terror y han bloqueado 65.000 cuentas en Internet. ¿Ha conseguido o ha conseguido el gobierno que la gente tenga miedo de expresar lo que siente, de expresar además críticas hacia el gobierno? Claro, eso se nota. Y yo en el año pasado, casi cada mes estaba en Turquía, básicamente, y yo casi cada mes observé personalmente cómo peoró y el miedo de la gente, que se tiene miedo a encontrar conmigo, que tiene miedo a llegar a una televisión, a encontrar a algunas periodistas y a hablar sobre algunas cosas en teléfono. Sí, eso se ve y de cada mes peoró. Pero ahí también nosotros como organización intentamos, por ejemplo, ofrecer posibilidades a anonimizar la comunicación. Y esos son algunos ejemplos. Burkar, tú como periodista, ¿nos puedes explicar cómo se puede trabajar, cómo se puede ejercer el periodismo con miedo? Eso es precisamente el problema. Hay que ser muy, muy, muy valiente lo que fue Dennis Husserl, porque él mismo atacó. No tenía miedo porque había intentos de intimidarlo antes, pero él siguió con su trabajo investigativo. Hay gente que dice o que le reprochan que se expuso a un peligro, pero precisamente eso es lo que quieren los gobiernos que van hacia el autoritarismo, o sea, callar la boca a gente crítica. Y Dennis Husserl no se dejó intimidar. Es más, él mismo se presentó a la procuraduría para enfrentar el caso que querían armar contra él. Y yo creo que él estaba casi seguro que, sobre todo como turco alemán, no le iba a pasar nada. Pero también sería muy triste que solamente si él hubiera tenido solamente la nacionalidad alemana no le hubiera pasado nada, porque tenemos que tener compasión con todos los periodistas de nacionalidad turca que están en esa situación. Eso es insoportable. ¿Se puede limitar la libertad de información? ¿Se puede limitar el trabajo del periodista? Por intimidación, claro, por censura, por cerrar radios, por cerrar... Sí, pero puede haber límites en esa libertad de informar, como dice Erdogan, que no puede ser abierta completamente esa libertad de información. ¿Puede ser limitada? No debe ser limitada. Si uno vive en una democracia, es un derecho fundamental. Cualquier constitución de cualquier país democrático tiene la libertad de expresión como un principio, como un derecho constitucional. Y precisamente eso lo que está sucediendo en Turquía es que se está limitando ese derecho constitucional por un desvío, ¿no? Porque se está acusando por terrorismo, no por periodismo, por terrorismo, por... Pero es una tendencia que se ve en otros países también. Miremos hacia Polonia. Polonia, ahora, pues, el gobierno nombra el director de la radio pública y de la televisión polaca. O sea, toma influencia muy directa sobre la línea política de esta fuente de información. Lo que hace Donald Trump, limita el ingreso de ciertos periodistas a sus conferencias de prensa o sus informaciones para la prensa, selectivo. Y esa limitación no puede ser, no debe ser, porque es una limitación de la libertad de prensa. Ricardo, me interesa saber cómo funciona el sistema de medios en Turquía. ¿Es un sistema mayoritariamente privado o están medios privados con medios públicos de la misma manera, funcionan de la misma manera? ¿Cómo es el sistema de medios? Creo que la característica esencial o principal es la polarización de los medios en Turquía. O sea, que hay medios pro-gubernamentales, pero de manera increíble. Todo lo que dice el poder es bueno, todo lo que... Y de lo contrario, hay medios de oposición, pero de una posición muy dura, muy fuerte. Y como decía Cristian, no podemos hablar de dictadura hoy en día porque esos medios siguen trabajando. Y el deber de nuestras organizaciones es de ayudar a los periodistas que siguen luchando para informar de manera crítica, de manera independiente. Y esto existe todavía. Y hay periodistas fantásticos en Turquía, Aero Londero, Glu... Algunos han ido, algunos han tenido que huir, como Chandur Dar, el director de Chumuriyet, periódico republicano, laico. O sea, que no es para nada un periódico que estaba en la línea del poder. Y hay una diversidad, pero una polarización muy fuerte. ¿Qué corresponde, pienso, a la polarización de la opinión pública en Turquía? Claro, me imagino. ¿Cómo se establecen los mecanismos de censura? ¿O es una autocensura? No, intimidación y con la intimidación lleva la autocensura, claro. Y hoy en día, mis colegas lo han dicho, muchos periodistas tienen miedo. O sea, que algunos han dimitido. Hay que saber que han cerrado 169 medios de comunicación en Turquía desde el mes de julio y 2.500 periodistas han perdido su puesto o han dimitido, porque no podían ejercer su oficio como ellos piensan que deben ejercerlo. O sea, con independencia, con espíritu crítico. Y eso es el problema. Es como una capa de plomo sobre el país y una dificultad para muchos periodistas de encontrar trabajo, simplemente. Pero hay que verlo en el contexto de la reacción al golpe, ¿no? Porque no solamente periodistas, mucha gente, muchos funcionarios, muchos policías. Profesores. Profesores. 40.000 detenidos. O sea, han perdido sus puestos y han sido detenidos. O sea, eso es la verdadera cara de esta nueva Turquía que se está... El Estado de Derecho. Sí, claro. Que se está apagando el Estado de Derecho. Exactamente. Esa es la prueba de que el deterioro de esta democracia sobre el papel es una democracia, pero eso ya no es democrático. Podemos hacer un referéndum con cantidad de medios cerrados, con diputados encarcelados, porque hay 12 diputados del Partido Procurdo que están también encarcelados hoy en día. O sea, ¿cómo hacer ese proceso democrático en tal contexto? Pero hablando del referéndum, solo una cosa es que lo bueno es, por lo menos ahora, encuestas sobre el referéndum que dicen que el gobierno ya no tiene una mayoría. Y eso para mí es algo bueno, que por lo menos parece que los medios o la sociedad civil todavía tiene algo como una opinión, y eso es algo bueno. Claro. Bueno, vamos a ver este informe. El encarcelamiento de Yugell llega en plena polémica por los intentos, como hemos dicho, de Erdogan de influir en los casi medio millón de turcos que residen aquí en Alemania, que podrán además votar en este referéndum del próximo 16 de abril. En ese plebiscito se va a decidir la introducción de un régimen presidencialista que expanda los poderes de Erdogan. El diario alemán Bild anunció que el líder turco pretende viajar a Berlín para hacer campaña, lo que ha despertado un alud de críticas. El primer ministro turco, Binali Yildirim, llama a los ciudadanos a respaldar el sistema presidencial en Oberhausen. Afirma que votando sí, muestran su apoyo a Turquía y a Erdogan. Su presencia en Alemania levanta protestas contra la campaña electoral turca. Claro que los políticos pueden venir a hacer campaña aquí, están en su derecho, pero tengo la impresión de que se está creando una atmósfera de presión a favor de Erdogan y en especial contra sus críticos. Y ya basta de tildar a todos sus oponentes de terroristas. Turquía debe poner freno a esta tendencia. ¿Es esta gira de Yildirim solo el comienzo? También el presidente turco tiene previsto viajar a Alemania antes del referéndum para ganarse los votos de los turcos residentes en Alemania. ¿Debe limitarse Alemania a observar pasivamente cómo Turquía aboga por la abolición de los derechos básicos en suelo alemán? Bueno, estamos pasando quizás por el peor momento en las relaciones entre Turquía y Alemania. Eso lo dicen muchos analistas y también periodistas aquí en este país. Burkar, ¿cuál crees tú que debería ser el papel de Alemania en este caso del periodista turco-alemán que está preso en Turquía? No solamente del periodista turco-alemán, sino de todos los periodistas encarcelados o detenidos en Turquía es de acusar, de mencionarlo, de presionar políticamente. O sea, Angela Merkel, la canciller de Alemania, debería tocar ese tema más directamente y no apoyar a un jefe de gobierno, a Erdogan, visitándolo, sino lo podría hacer a un nivel diplomático mucho más bajo, no enviar ministros, sino secretarios de Estado, otros delegados para negociar. El problema, el dilema es que naturalmente tenemos el acuerdo sobre los refugiados con Turquía. O sea, Turquía está frenando el influxo, o sea, la salida de refugiados hacia la Unión Europea. Eso fue un acuerdo muy grande que se hizo con Erdogan y parece que con eso Erdogan presiona para que mucha gente aquí en Alemania es demasiado diplomática, para expresarlo de manera muy ligera, como para anunciar y denunciar esos casos de periodistas, de policías, de gente detenida sin razón verdadera. Sin embargo, hemos visto cómo la canciller en su viaje a Turquía y también en estos días ha criticado muchísimo esta situación de los derechos humanos en Turquía y, por supuesto, la detención de muchos periodistas. Bueno... Es poco, ¿te parece a ti? En el caso de Dennis Ugel la despertó un poco y se pronunció muy claramente exigiendo que hay que liberarlo, que eso no podía continuar así. Sí, el caso Dennis Ugel marcó una diferencia y tampoco me puedo imaginar que es solamente por razones de orden pública que se les prohibió a los ministros de Economía y de Justicia de Turquía a venir a Alemania a hacer propaganda, a hacer reuniones grandes y a dar discursos a favor del cambio de la Constitución. Yo creo que hay una motivación política que de pronto no es legal porque somos un país de libertad de expresión, pero no era oportuno que eso sucediera ahora. Cristian, ¿cómo crees tú que debería actuar el gobierno alemán y la comunidad internacional ante lo que está ocurriendo en Turquía? Bueno, primero también veo esa dependencia de la Unión Europea por el Tratado de Refugiados, de una manera, pero de otra manera también tiene que ver que Turquía también tiene una dependencia económica de la Unión Europea y creo que es una cosa que a veces se olvida, es una cosa. Pero estoy de acuerdo con Burkhardt que el caso de Denis Yushe marca un cambio porque una cosa que nosotros siempre estábamos criticando el gobierno por fue que siempre solo estaban criticando el gobierno turco y el presidente Erdogan en un modo muy general por el peoramiento de la libertad de prensa. Y es por primera vez que la cancillera y la Angela Merkel mencionó un nombre de un periodista y yo creo que eso marca un cambio y lo que nosotros esperamos y lo que nosotros decimos también a la cancería es que ahora tienen que mencionar todos los otros nombres también. Y un buen ejemplo sería que si el gobierno alemán publicaría una comunicación mencionando todos los periodistas encarcelados detenidos en Turquía tal como el caso de Denis Yushe. Como Denis Yushe todo solo es un caso, un caso turco-alemán que tiene la felicidad de una manera teniendo también el pasaporte alemán. ¿Qué espera la Federación de Periodistas Europeos? Creo que esta iniciativa, esta idea la soportamos, claro, pero hay que reflexionar sobre el contexto. Es verdad que ha protestado ahora el gobierno alemán, pero hace un mes cuando la cancillera Merkel encontró en Estambul a Erdogan, ella expresó su inquietud frente a la falta de libertad de prensa en Turquía. Y yo pienso que la detención de Yushe es como la provocación del régimen turco frente a las quejas de los europeos y de Merkel en particular. O sea que tenemos que tener en cuenta que el caso Yushe es como que están instrumentalizándole en un combate diplomático. Y creo que la solución va a ser diplomática. ¿Qué está buscando Erdogan con esta detención? Con respecto a Alemania, digo. Es un modo de responder a Alemania. Alemania se quejó de la situación de libertad de prensa en Turquía. Detenemos a un periodista alemán, porque es alemán, y ahora tenemos que discutir. Tenemos que discutir y hay enlaces económicos, hay enlaces diplomáticos, y todo esto ahora tiene que entrar en cuenta. Y el gran problema de los refugiados. Y nosotros, organizaciones profesionales y de la sociedad civil, tenemos que protestar y difundir el hecho que detrás de este caso, como lo hemos dicho todos aquí, hay muchos más. ¿Tú crees que esta reacción lleve a la canciller Angela Merkel a sentarse con Erdogan para tratar de llegar a un acuerdo sobre el caso de Yushe? Creo que la única solución es una solución diplomática. Y hay que encontrar un modo de que cada uno salga del caso este sin perder... Creo que se están buscando los límites. Erdogan, ¿hasta dónde puede provocar e ir? Y de otro lado, Merkel ahora tiene que ver dónde pone los frenos. Y seriamente hablando, claro, hay políticos que exigen sanciones económicas. Pero estoy de acuerdo... Schultz lo hizo en el... Bueno, pero estamos en campaña electoral, eso también para nuestros televidentes en Latinoamérica, en campaña electoral, pues se habla siempre mucho más fuerte. Pero sí, hay que amenazar con esto para lograr diplomáticamente una solución. Estoy de acuerdo, antes del referéndum no se va a poder lograr nada hacia las fuerzas. Yo quiero mencionar una cosa más que el gobierno alemán podría hacer, porque nosotros como Repuiteras Sin Fronteras, juntos con otras organizaciones, acá soportamos muchos periodistas en Exil ahora en Alemania y creo que Alemania... Hay 136 periodistas de Exil. Sí, 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 hay demasiado. Pero el problema es que nosotros estamos confrontados con que en cada caso tenemos que negociar nuevamente con las autoridades por cada casa individual y si el gobierno, diciendo tan general, tendría más flexibilidad con estos casos, eso sería un señal muy grande que Alemania da ayuda a estos periodistas en Exil acá. Y básicamente Belén y Colonia son un poco los centros de los periodistas turcos en Exil ahora. Bueno, repito, son 136 personas turcas exiliadas aquí, entre ellos son muchísimos periodistas. Burkar, ¿qué ibas a decir? Lo iba a decir precisamente, algunos de ellos están trabajando periodísticamente desde aquí en Turco y por Internet informando a Turquía. O sea, también sería bueno que el gobierno apoya eso más directamente. Estamos hablando del referéndum que va a realizarse en abril en Turquía, donde se está pidiendo la opinión del pueblo turco para un cambio del sistema al presidencialismo, donde además muchos dicen que lo que busca Erdogan es ampliar aún más su apoyo. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los turcos que están aquí en Alemania? ¿Van a apoyar ese referéndum, ese plebiscito, viviendo además en un país de libertades como lo que es Alemania? Pues yo creo que la comunidad turca, según mis informaciones, está igual dividida como la Turquía misma. Por eso también hay ese problema con esas manifestaciones donde iban a llegar los ministros, porque iba a haber manifestaciones en contra y entonces realmente puede llegar a ser un problema de orden público. Es más, Turquía también acusa a Alemania de ser pro-terrorista porque permite manifestaciones de kurdos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas tensiones más allá del caso de Dennis Yusel entre Alemania y Turquía, porque todo el conflicto de Turquía llega directamente a Alemania, porque tenemos casi, yo creo que entre dos y tres millones de habitantes de origen turco, de los cuales son, creo, un millón todavía sigue con el pasaporte turco. O sea... Casi un millón y medio de turcos están aquí en Alemania. Exactamente. Entonces tenemos el problema de Turquía, lo importamos, ¿no? Y es sorprendente a veces de ver que esta gente que conoce la libertad de prensa, sin embargo, está apoyando a Erdogan, que está limitando la libertad de prensa. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué va mal ahí? ¿Por qué? Bueno, la llamada casa de brujas contra los periodistas en Turquía coincide con los ataques a la prensa que hemos visto recientemente en México, en Venezuela y Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca, las relaciones de Trump con la prensa han sido abiertamente hostiles, al punto que el nuevo presidente califica a los medios como enemigos del pueblo. La semana pasada, la Casa Blanca excluyó de una reunión del secretario de prensa a importantes medios, entre ellos CNN. En Venezuela, la prensa funciona también bajo constante acoso gubernamental. Hace unas semanas, el presidente Maduro ordenó eliminar la señal de CNN en español en la televisión y el resto de los medios sobrevive, afectado por diversas fórmulas de censura y autocensura. Pero quizá el país más complicado de la región para ejercer el periodismo es México. Solo en el 2016, 13 periodistas fueron asesinados, un saldo lo suficientemente importante como para hablar de un estado catastrófico en la situación de la libertad de información en ese país. Eso lo dice Reporteros Sin Fronteras. Por eso, Cristian, quiero ir contigo. ¿Cuán difícil es la situación para los periodistas en América Latina? Bueno, creo que tenemos que diferenciar entre países tal como México y Colombia y Honduras, donde tenemos una cifra muy alta de periodistas, como ahí se matan periodistas, básicamente. Y tenemos países tal como Venezuela, Ecuador, donde tenemos más problemas estructurales, o tal como en Turquía, un poco como países donde tenemos países cuales están en la vía un país autoritario. Y entonces los problemas son muy diferentes, como en Colombia y en México. Tenemos grupos privados, amados, básicamente, que están atacando a los periodistas. Y en otros países los gobiernos, básicamente, no dan la protección necesaria. Entonces tenemos varios problemas en América Latina. Sí, nosotros hablábamos de México, Venezuela y Estados Unidos, tres casos completamente distintos entre sí. En el caso mexicano, ¿cuál es el problema más grave que tú ves allí? Bueno, el problema más grave es la cifra alta de periodistas asesinados y que los mecanismos de protección que existen en México no funcionan, básicamente. Hay mecanismos estatales, pero no funcionan bien. Y creo que esos son los problemas más grandes. Y como tercer punto es que tenemos grupos armados y tenemos en algunas zonas de México donde el gobierno, básicamente, no más tiene el poder a garantizar la seguridad. Estás hablando de crimen organizado. ¿El gobierno no representa ningún o no ejerce ninguna presión sobre los medios y sobre los periodistas? Y eso te lo pregunto por el caso, por ejemplo, de Aristegui, que ha sonado tanto con este libro sobre la Casa Blanca. No, claro, eso es también otro. Es un problema estructural en México, que hay conexiones y relaciones entre los políticos y el gobierno y algunos grupos económicos. Entonces, ahí también hay relaciones, hay el grupo Televisa y ahí es básicamente un símbolo del complejo político económico en México. Bueno, el caso quizás que más se asemeja a Turquía es el caso venezolano, precisamente, o justamente después del golpe de abril del 2002 allí en Venezuela contra Hugo Chávez. Ocurrió un poco lo que estaba pasando en Turquía en estos momentos, ¿no? Hubo cierre de medios, presión, censura. ¿Cómo ves tú la situación de la libertad de información allí en Venezuela? Y te lo pregunto porque sé que tú conoces muy de cerca Colombia y Venezuela, Burka. Pues me parece terrible, ¿no? Yo creo que no ha vuelto la libertad de prensa desde entonces. Y eso se ve también que entonces la desinformación en el pueblo, yo creo que es un desarrollo fatal. Pero vamos más allá, Colombia ya mencionó Christian, que se matan periodistas porque están investigando todas las porquerías y las atrocidades que se cometieron durante el conflicto armado y los narcos, las actividades de los narcos. Y vamos más allá, Ecuador. Me parece cínico que el expresidente Rafael Correa, o el que sale ahora, le da asilo a Julian Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Pero a su vez, en su propio país, encarcela periodistas que están descubriendo casos de corrupción como, por ejemplo, relacionado a la petrolera, a la refinería en Esmeraldas, ¿no? Y entonces eso me parece muy cínico, ¿no? Ese es un desarrollo muy, muy peligroso. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo estos casos tan fuertes de censura contra los medios de comunicación en países además democráticos? Claro. Hemos hablado mucho de Erdogan. Erdogan está matando al periodismo, pero en América del Sur están matando a periodistas. O sea, que es la diferencia fundamental. Y como decía Christian, uno de los elementos es la impunidad. O sea, que el Estado no hace nada para identificar a los autores de estos asesinados. Y como lo comentabas, lo inquietante, lo que me preocupa es que países de fuerte tradición democrática, como Francia, como Inglaterra, como Bélgica, como Luxemburgo, están tomando hoy en día decisiones o votando legislaciones que hacen la vida más dura a los periodistas, ¿no? Legislaciones de control de medios, legislaciones antiterroristas que tienen un impacto sobre, por ejemplo, la protección de las fuentes de los periodistas y cosas así. O sea, que es un... Y por otra parte, se ve que la gente se está dando cuenta que el periodismo queda uno de los mayores contrapoderes, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, a mí me impresiona la movilización de opinión pública, de organizaciones de la sociedad civil para apoyar, para defender al periodismo. O sea, que no tenemos que tener una visión solamente negativa o pesimista. Yo también veo en Turquía, lo hemos comentado ya, pero en América del Sur, en América del Norte, también está moviéndose ahora mucho la sociedad civil para proteger al periodismo y a los periodistas. Cristian, ¿cuál es la tendencia de la libertad de información en los Estados Unidos ahora con Donald Trump? Uf. Pues, por el momento, tenemos... Observamos una retórica agresiva contra el periodismo. Ya no observamos algunas leyes agresivas contra el periodismo, pero probablemente esas leyes siguen. Pero, por el momento, solo observamos una retórica agresiva y creo que el riesgo más grande de esta retórica agresiva es que algunos dictadores, gobernadores autocráticos en todo el mundo se sienten inspirados de esta retórica. Y creo que ese es el problema más grave de eso ahora. Tenemos dos minutos para terminar nuestro programa. Sin embargo, quiero volver a nuestro tema que es Turquía. ¿Es el final de la libertad de prensa en Turquía, Burkar? Me parece. Desafortunadamente me parece y por eso hay que hacer todo para frenar ese proceso, para liberar a Dennis Ugel, a los otros 141 periodistas encarcelados. Y hay que ejercer una presión fuerte de la comunidad internacional. Bueno, nosotros no queremos que sea el final de la libertad de prensa. Tú tienes esperanzas. Claro, hacemos todo lo que podemos para soportar a los que merecen ayuda. Cristian, muy rápido. Si no yo creía en la libertad de prensa en Turquía, dejaría mi trabajo. Entonces yo creo en la libertad de prensa en Turquía. Vale, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, escríbanos a nuestro correo o a mi cuenta de Twitter, S. Cabrera S. Queremos conocer también su opinión. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.